Desde Bolivia llega a Colombia el grupo de música andina más aclamado del mundo JARCAS Este viernes 23 de marzo en el Lago La Pradera Un concierto que no te puedes perder JARCAS, celebrando 40 años de vida artística Única presentación en Dos Quebradas, viernes 23 de marzo Teléfonos para información y boletería JARCAS